Música Y bueno, inspeccionando junto a Mauricio, junto a Marcelo, el avance de las obras, así que estamos felices, va a ser un lugar especial para que la familia Merlén se pueda pasar un día entero, sin que le falte nada, con tranquilidad, con seguridad, con instalaciones adecuadas, va a haber estacionamientos en uno de los costados, para que también eso facilite la comodidad de todos los que vengan a disfrutar de este espacio, que verdaderamente va a quedar increíble.